Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonillén en tu espacio Otiface Express El día de hoy con lo mejor de la información les tenemos El constitucionalista Rafael Hoyarte Y anticorreísta, lo que hay que destacar Sale y deja sin piso Todo lo que tiene que ver la consulta popular mañosa del señor Lazo Habla de la corte cervecera Y de otras cosas más que están pasando en el Ecuador Viendo un descalabro internacional Lo que hace el Consejo de Parano Ciudadana Y cuál es una finalidad de esta consulta mañosa del señor Lazo Dejando nada por todo descabezada esta consulta Ya a menos de casi un mes de que se dé esta consulta Y dejando sin piso a los señores lacistas Recordemos que el señor no es correísta Pues netamente había dicho que solo los correístas se oponen Y lo que son los narcos a esta consulta Y esta vez le cantan sus verdades al banquero Pues netamente alguien que sabe de derecho Y que no es correísta Le dice que esta consulta no sirve para nada Y que poco podrán hacer Aún así aprobándola Porque no se puede netamente incumplir los acuerdos internacionales Regálanos tu buen like Suscríbete en todos otros medios oficiales Y síguenos en todas otras redes Recuerda Radio Face es un medio del pueblo Siempre para informarte Y con esto arrancamos mis amigos Y esto es bueno Porque alguien que no está doceo al correísmo También le canta sus verdades al banquero Y con esto Siento un precedente en esta consulta mañosa Con esto Revisemos Llegamos corte cervecera Hace harto tiempo ya Presentemos Más acciones en el mar Documentando el domicilio Y Como ya no tiene que ser La persona directamente Ella otra vez Sino que puede ser un tercero El que te presenta la acción de protección La de medidas cautelares Entonces te buscas a un gallo Que viva En cualquier parte Le dices Vos presenta acá A tu nombre En favor de Y eso es lo que ha originado el desorden Yo le he escuchado Al presidente de la constitución Sino desorden ¿Cómo que no tiene nada que hacer? ¿Cómo que hemos dicho? Si esto Lo que estamos diciendo Deviene De fallos de la corte constitucional Que la corte actual no ha corregido Hace cuatro años No ha corregido Y se le ha dicho ya Ya es tiempo Ya ha pasado harto rato Para que esto hubiera sido corregido No se quiere Por razones misteriosas No se quiere Porque cuando la corte Se le ha actual Quiere hacer las cosas más Si no Pregunta el tema Del matrimonio homosexual El tema del aborto En el tema del aborto Son de una velocidad brutal Vaya Hay días que hay aborto libre De una buena vez Porque eso está atendiendo La actual corte constitucional Ahí sí No se demora Cuatro centésimas De segundo En hacer las cosas En dictar medidas cautelares En seleccionar los casos Vaya usted vea No hay caso Minero Petrolero O que la gente Te argumente El derecho al ambiente Que no sea seleccionado Por la corte El tema central Entonces Si la elección es Yo te presento Una lista de hombres Una lista de mujeres Que ahora no sabemos Porque ahora es cosa De ir al registro civil A decir Que yo soy mujer O yo soy no sé qué Y la otra Porque antiguamente Los hombres y las mujeres Eran cuestiones como definidas No, ahora ya no es Ya es Lo que usted crea O le convenga Hemos llegado al tema de Como ese padre de familia Ya no es lo que tú te crees Sino O lo que dices creerte Sino lo que te conviene Derechamente Eso hemos Destorzamos todo Todo dañamos Y otra lista de nacionalidades Y pueblos le llaman Porque claro Los ecuatorianos No tenemos nacionalidad Somos Somos El Ecuador ¿Quiere que le diga A mi querido compatriota? Le iba a decir Con nacional Pero me va a decir Si soy puruano Ya entonces Mi querido compatriota ¿Sabe que usted Que nosotros somos El pueblo menos nacionalista De Iberoamérica? No tenemos ni día patrio Cosa que no le molesta Absolutamente a nadie De que Acá usted festeja ¡Viva Quito! Y se pegan las borracheras Del Sanflautas Lo mismo que la gente En Guaya El 25 de Julio O ni sé qué cosas más Es más importante En mi barrio Que en mi país Dígame otro país Que no tenga día nacional Ecuador Y ¿Cuál otro? Allá Listo Con eso nomás te voy Diciendo cómo son las cosas Entonces Resulta Que usted Tiene que lanzarse Unos Tres votitos De tres hombres O lo que se digan Ellos hombres Tres votitos De mujeres O lo que se digan Ellas mujeres Porque es bien curioso ¿No? La cosa va para allá Es decir Los hombres Se hacen mujeres Para Ganar ventajas Y las mujeres Hacen eso Se elimina Que no es del caso La prohibición De extradición De ecuatoriano Para conceder Una extradición Usted además Requiere Hartos requisitos Como ha dicho Don Esteban Ron Primero Tratado De extradición Que no tiene Un instrumento Internacional De extradiciones Las convenciones De Caracas Son instrumentos Marco En virtud De los cuales Usted elabora Sus tratados De extradición Entonces usted Tiene que tener Por ejemplo El problema Tratado de extradición Con Bélgica Es un tratado De siglo XIX Entonces ahí Determina Que delitos Son extraditables En que condiciones Usted tiene que elaborar Tratados de extradición Primera cosa Segunda cosa Se tiene que cumplir El principio De doble criminalidad Entonces Si a usted Le requieren En extradición De Mongolia Le dicen En Mongolia Este señor Cometió un delito Entonces usted Le tiene que decir A Mongolia ¿Cuáles son Los hechos Del caso? Para ver Si esos hechos Del caso Corresponden A mi legislación También como delito Porque podría ser Delito en Mongolia Pero si no es Delito en Mongolia Pero si es delito En Mongolia Y no en Ecuador No le puedo extraditar Si en eso Nos ha ido mal A nosotros De las extradiciones Cuando alguna vez Pedimos Una de estas personas Han cometido En Ecuador Peculado Y le dijimos así Cometieron Peculado Y Estados Unidos ¿Qué te dice? Minos saber Que es ser Peculado Tiene que decirme Cuáles son Los hechos Para ver si Lo que usted dice Que estos señores Han hecho en Ecuador También es delito En Estados Unidos Negada la extradición Señor Por no saber pedir Estas personas Han cometido En Ecuador Peculado Y le dijimos así Cometieron Peculado Y Estados Unidos ¿Qué te dice? Minos saber Que es ser Peculado Tiene que decirme Cuáles son Los hechos Para ver si Lo que usted dice Que estos señores Han hecho en Ecuador También es delito En Estados Unidos Negada la extradición Señor Por no saber pedir Tiene otras condiciones Mínimas Como tiempos mínimos De pena ¿Y cómo se soluciona esto? Diciendo la verdad No quiero nombrar Porque quiero que El señor Murillo Y quiero aguantarme Hasta el 5 de febrero Donde tengo una consulta Popular Donde vamos a Vamos a decir Algunas cosas Entre otras Si la potestad Nominadora De la payasada De Consejo De Participación Ciudad El señor Ulloa Está haciendo estas cosas Con el 4,97 De la votación Que tuvo Es decir El 95,04% De la votación No votó por él Y de los votos Válidos Por eso O sea Vea Con esa Votación Rapiñenta Hago esto Naturalmente Claro Cuando uno ve esto La elección De Consejero De Consejo De Participación Ciudadana Quedó en esto Gallos Que llegan Con el 6% Con el 4% Y resulta Que luego Como asumen El poder Ahí si no Le respondo A nadie Le molesta El juicio político A mi amigo Hernán Ulloa Bueno Pero para que te poneste El juicio político Si te vas A cualquier barrio Y te consigues Unas medidas cautelares Y presentas De a 20 Yo quisiera presentar 20 A ver que me pasa A ver si no me suspenden En ejercio de la progresión O alguna cosa Por el estilo De a 20 Para que me salga Unita Persona Y que me moleste Pero para que te poneste El juicio político Si te vas A cualquier barrio Y te consigues Unas medidas cautelares Y presentas De a 20 Yo quisiera presentar 20 A ver que me pasa A ver si no me suspenden En ejercio de la progresión O alguna cosa Por el estilo De a 20 Para que me salga Unita Persona Y que me moleste Pero Ese problema Del país Es que aquí no se trata Del correísmo Del lacismo Los políticos Son esto Y la gente cree Que esto es así En todos los casos Vea ciudadano Le invito a que presente Usted una acción De protección Por un acto de oxigenina En Quito Que tiene efecto en Quito Y que usted vaya A ver que le pasa Una acción de protección Por un acto de oxigenina En Quito Que tiene efecto en Quito Y que usted vaya A ver que le pasa Simpleza con la cual El doctor Ollar Te deja Sin piso Todo lo que tiene que ver Esa consulta popular Que es De fondo Mañosa Porque pretende Apoderarse De los institutos Que son de control Aparte del estado Porque entendamos La única finalidad Que tiene el lazo Es poder Prorrogar En funciones A las autoridades Que ya Están a su favor Y así mismo Disminuir La cantidad De asambleistas Para que De menos Que coimar Al momento De poner Sus votos Al momento De poder Elegir Y poder Poner sus leyes Mañosas Recordemos Que así sea Que se elijan 10 asambleistas Por todo el Ecuador Muy probablemente Entre esos 10 Habrán Correistas Que no Se van a vender Al banquero Entonces Que ganan ellos Reduciendo El número De asambleistas Simplemente Buscar Río Revuelto Y tener que Coimar menos Esto es algo Deliberado Y lo digo así Abiertamente Porque ya han habido casos Que hasta el mismo Presidente Denunció Que le pedían Plata Y luego Se hizo loco Diciendo que no Que había sido algo Que no Pudo comprobar Es algo tan simple Aquí que vemos Que el mismo Doctor Ollarte Deja clara esta novedad Y aquí no van a poder vender Que el señor es correísta Porque vemos que Él es todo lo opuesto Y que bueno Que hasta estos personajes Que incluso Están en contra El corregismo Salen y dicen La verdad De lo que es Esta consulta mañosa Y dejan una vez Por todas Sin ningún Motivo Esta consulta popular Que se va a rezar Los próximos días Por ahora Hasta aquí Dejamos este programa Es importante Que te suscribas A todos los medios oficiales Que nos regales ese like Que te suscribas En todas otras redes Por algo así Dejanos ese like Comenta Este video Nos vemos mis amigos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós